Rocío Demer, la ven, ¿verdad? Con esa ceja, recién golpeada, por una piedra, una piedra lanzada, ella lo definía, lo definía a gente que había estado delante, como una piedra del tamaño de un huevo. Le habían golpeado en la cara. Esto ocurría en ese estado, en uno de los actos de Vox en campaña. Vox, partido constitucionalista y partido constitucional. Partido que defiende la ley y partido totalmente legal. Partido que defiende la libertad de expresión y que acepta la libertad de expresión de todos los demás, de los que ejercen libertad de expresión, no de los que ejercen violencia. Obviamente, el que acepta esa violencia, lo que está es dentro de otro juego que no es el juego democrático y no es el juego del Estado de Derecho. Esto era Vox, esto era Rocío Demer. Simplemente les leo luego, a lo largo del programa vamos a tener más ejemplos de cómo piensa determinada izquierda, de cómo piensan los radicales. Pero yo simplemente leo algunas de las palabras de Echenique. Porque Echenique dijo, si la ultraderecha fake informa de algo, casi ningún medio lo contrasta, casi todos lo publican como cierto y al día siguiente se comprueba, atención a la frase, que solo hizo falta un poco de ketchup para que se tragaran un bulo como una catedral. Echenique, ¿vale? Uno de los portavoces oficial de Podemos. El partido estrella que tiene la alianza, que mantiene la alianza con Pedro Sánchez. Por cierto, los que estaban tirando piedras, seguro 99,9% votan a E.H. Bildu, ¿vale? E.H. Bildu también es partido aliado del Partido Socialista en Navarra, en la investidura de Pedro Sánchez. Por cierto, el que decidió que simplemente se hiciera un cordón, ¿vale? Con el cual la Archaina, la policía, no impedía que saltaran piedras por encima, no impedía que se lanzaran botellas, el que tomó esa decisión responde a un gobierno de coalición entre PNV, también aliado de Pedro Sánchez, y PNV, y Partido Socialista, con el que mantiene esa alianza. Partido Socialista, el mismo Partido Socialista de Pedro Sánchez. Es decir, si alguien quiere mirar a ver quién es el del ketchup, pero el del ketchup sobre la democracia, es Pedro Sánchez, con el que mantiene la alianza todos ellos. Podemos, mantiene alianza, por supuestísimo, el Partido Socialista del País Vasco es Federación, pero son el mismo partido, mantiene alianza, por supuestísimo, PNV. ¿A quién lanzaban piedras? A un partido al que le llaman fascista. ¿Por qué? Por ejercer su derecho político a dar un mitin. Esta es la España en la que vivimos. Una España en la cual el portavoz de un partido Podemos que va dando carnés de demócrata a todos y va dando elecciones de democracia, es una persona que va asegurando que el que recibe la piedra es un fascista, y que el que la lanza es una especie de apóstol de la libertad de expresión. Esta es la España en la que vivimos. A Vox le está tocando. Yo simplemente lanzo una advertencia. Una advertencia para cualquier persona, persona, empresarios, cualquiera que quiera escuchar el mensaje. Esto empieza a ser muy sencillo. La propiedad privada empieza a no tener un valor consagrado, pese a que está en la Constitución. El derecho a tener una casa y la propiedad privada sobre un inmueble empieza a no tener valor si uno ocupa entrar en tu casa. El derecho a expresarte libremente empieza a no tener ningún valor si estás en un sitio donde una colección de mafiosos, racistas, nacionalistas, léase País Vasco, léase Cataluña, léase Baleares, deciden cortarte tus derechos y libertades. Si eres un padre y quieres tener una custodia compartida, a lo mejor también ves restringidos tus derechos porque has tenido el gravísimo pecado de ser padre y querer a tus hijos. Por tanto, también puede ser restringido. ¿Y por qué puede ser restringido? Pues sencillamente porque estos partidos que pactan con violentos lo han decidido. Y así podríamos seguir uno tras otro. Por cierto, señores empresarios, también para ustedes. Entonces, efectivamente, si ustedes quieren ejercer esa libertad de empresa, que sepan que también ellos pueden entrarles. Porque si son un sector estratégico y ustedes caen en una situación muy mala en cuenta de resultados fruto de esta crisis, no se preocupen. A lo mejor aparece Papa Estado para entrar y para comprarles unas cuantas acciones. Y ustedes, grandes CEOs, ustedes, grandes directivos, dejan de ser los que mandan a su empresa. Y a lo mejor un buen día deciden que se la nacionalizan. Tiene otro verbo que se entiende mucho mejor. Se la roban. Este es el mensaje. Esto está ocurriendo en España. Si ahora se quiere escuchar, que se escuche. Si no se quiere escuchar, seguiremos por esta senda. España y su unidad de España a lo mejor deja de serlo. La Constitución y nuestros principios de la transición han empezado ya a dejar de serlo. A lo mejor la monarquía sigue recibiendo esos ataques y deja de ser monarquía. A lo mejor nuestra Constitución, como dijo el ministro de Justicia, ¿verdad? El señor Campo. A lo mejor entra en un proceso constituyente. Y a lo mejor todo lo que conocemos, dejamos de conocerlo. Esto es lo que está ocurriendo. ¿Queremos seguir permitiendo pedradas? Sigamos. Adelante. ¿Queremos seguir siendo cobardes? Sigamos. Es muy sencillo. Empezamos.